Te vas a poner bien a ver que es como un vaso Lo mas mareado wey Que se le muere la seda Como agua No creo que me muera que como agua del río Ya te grabamos Ya te agarramos Que vas a llevar esto de recuerdo Pues que El tonel No es pura agua Si es pura agua como lo hacen No es porque el tonel esta viendo el sitio del tonel No es pura agua como lo hacen No es pura agua como lo hacen Mira maserote Toma Toma Un día te agarramos El tonel 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 El polvo El tonel El que viene no tonel El que viene no tonel Por eso Luego la mata at haben No usando El tonel La mata mata Si ¿Qué? Última, ¿qué? ¡No se puede aclarar, indígena! ¡No se puede aclarar! ¿Con la poca que estén las que vienen a dentro? ¡No se puede aclarar un chico que viene a dentro! ¿Cómo se llama un chico? ¿Chico? Sí, chico. El aire le calienta, le paga al agua y le cae agua. El aire le calienta, le paga al agua y le cae agua. El aire le calienta, le paga al agua y le cae agua. El aire le calienta, le paga al agua y le cae agua. El aire le calienta, le paga al agua y le cae agua. El aire le calienta, le paga al agua y le cae agua. El aire le calienta, le paga al agua y le cae agua. El aire le calienta, le paga al 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 agua.